La gastronomía del Distrito Federal sí que es muy extraña, como el caso de las tortas de helado. Pero quizás esta vez ya se pasaron de la raya con esto que ellos consideran como helados de tacos al pastor. Un video que circula por redes sociales nos muestra el extraño procedimiento de este curioso postre, el cual se sirve como helado frito. La verdad es que no sabemos si sabe dulce o salado, pero si usted gusta intentarlo, adelante. ¡Gracias!